La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Yo les animo Yo les muestro el camino para que ustedes sean felices Para que ustedes se realicen Ustedes, viste Mi elegido Ustedes son mis elegidos en este caso A quien prefiero Sobrele he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones Porque también nosotros en la medida en que somos justos Y vivimos estos principios, valores, riquezas y regalos de Dios Evidentemente que también vamos a llevar el derecho a las naciones Nación La nación es la gente Es el pueblo La justicia Porque cada vez nos damos cuenta que estamos más sumergidos en el pecado Sumergidos en la corrupción Pidamos al Señor que en esta Semana Santa tengamos en cuenta Y sepamos que el Señor nos ha llamado para cosas mucho más grandes Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén